Hola, soy Lucía y este es el quinto Munchback. Hoy conmigo tengo a dos amigas. Hola, me llamo Valeria, tengo 10 años y soy de México. Hola, soy Natalia, soy hermana de Valeria y tengo 10 años y también soy de México. Vamos a abrir el Munchback. ¿Cuál es? Son de... Ah, son de México. ¡Pírate! Saben a chetos normales. Saben a queso. Queso crujiente. Están un poco picosos. Tienen como chilito. Sí, está rico. Está rico. Está bien. Vale, pues estos. Que parecen comida de perro. Es de USA. Vale. No, digas. No, digas. Gracias, adiós. Saben a las galletas de chocolate de Belita. No, sabe a la de Goldfish. Sabe a riquísimo. No sabe a menta. Sí. Sí, sí, que sabe. Tiene un after thing de menta. Muy rica. Quiero esto. Quiero esto. Es de Japón. ¿Japó? Japón. Japón. No, no, no. Se parece a un pastelillo. Parece como un tordito de caca que ha salido de alguien. Perdón, lo siento. Huele fatal. Gracias. Me encanta. ¡Qué asco! ¡Qué rico! Lucía. ¡Qué asco! Vale, ahora escogeré este. A ver, es de... No sé, parece ser de China, pero no sé de qué es. Vamos a ver. ¡Shh! ¿Cómo se va a brindar? Es como algo. Es una tira de naranja. Sí, pero como... Está bastante bonita. Ácida. No, ácida no está. Está como más bonita. Está pegajosa por dentro. Huele a naranja. Es como... Como una gomita. Un osito... Un osito de gummy de naranja. Eso es. ¡Fue riquísimo! ¡Muy rico! ¡Mmm! El último... Que este producto es de... India. India, sí. Son como galletitas de chocolate. ¿Todo las galletas? ¡Galletas! Yo tengo... ¡Uh! ¡Uuuh! A ver, espérense. ¿Cómo es el último fraque Navarra? Trae. ¡Una! Una, dos, tres. ¡Una, una, 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 una! ¡Una, una, 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 una. galletas de las redondas esas de chocolate con chocolates de Japón. ¡También rico! El que menos me gustó ha sido esta cosa que es de Japón y es como un cheto grandote que sabe medio feo. Y el que más me gustó fueron estas galletas que son de India. Y pues ya. A mí el que más me ha gustado fueron las galletas y el que menos los chetos. Me gustaron pero no era mi preferido. A mí el que menos me gustó esto de jabón de Japón. Y lo que más me gustó también fueron las galletas de chocolate de India. Dale un like a este vídeo, suscríbete y nos vemos el mes que viene. ¡Adiós! Tengo a dos amigas. Hola, me llamo Valeria, tengo 10 años y soy de México. Hola, soy Natalia, soy hermana de Valeria y tengo 10 años y también soy de México.